La Universidad Nacional de Colombia cumple dos funciones básicas frente a su misión con la sociedad colombiana. Formar personas que tengan el conocimiento universal más contemporáneo, más completo. Y la segunda tiene que ver con la gestión del conocimiento sistemático que el país requiere para provocar su desarrollo sostenible y justo. El liderazgo que la universidad desarrolla debe ser capaz de permitirle alcanzar esa misión. Y para ello, en esta rectoría se ha planteado la necesidad de pensar un liderazgo ético, un liderazgo colectivo y un liderazgo transformador. Que nuestra universidad pueda ser más eficiente, una universidad que haga un uso adecuado de sus recursos, que la administración dialogue de manera muy estrecha con la academia para lograr que esa sinergia entre la administración y la academia puedan provocar una universidad contemporánea. Y para ello tenemos que lograr un sistema administrativo mucho más eficiente, un sistema administrativo de mayor calidad articulado a las necesidades académicas para lograr una universidad que sea capaz de cumplir con su misión y que sea capaz de articularse al conocimiento universal. En ese compromiso, la Vicerrectoría General ha estado aportando permanentemente ideas para que podamos avanzar en cada uno de estos campos. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación